Hola gente, venidos a Fall Guys porque no tenía más remota idea y te juro que no tenía más remota idea de que podía ser hoy así que bueno, viajó a Fall Guys y ya está me lo compré, lo encontré por ahí y eso, ya lo puse más o menos a eso lo que no sé es si se puede poner en español no es muy necesario Fall Guys, justamente no es que tenga muchas tramas para poder leer pero pero al principio decía Fall Guys adelante ahí en español, así que bueno, vamos a probar soy este pequeño ñordis vamos a darle primera, absolutamente primera partida, así que lo he visto en videos, he visto en plan Rubio, Vegetta, Fargan, Willy y dos cosas más no lo toco en mi vida así que lo toco solamente para abrir el menú, configurar el tamaño para que pueda grabarlo bien y poco más, del resto ni lo jugué vi que mi novia jugaba se vicio un montón, así que dije voy a probar no soy de juegos pvp bueno, técnicamente es llamarlo pvp pero bueno, se entiende no soy de competir contra nadie eso sí es verdad pero quería probarlo quiero ver si están coloridos aparte, de última diré muchas groserías que eso siempre me hace gracia a mi mismo después no lo tengo que editar estoy delante de todo tanto con skin soy un medio mierda ah pues se controla muy bien se controla excelente se controla excelente o sea, giro con el mouse se gana el último seguramente pero la gracia está en eso en medio de la cuarentena señor, señor podemos entrar de 3 podemos entrar de 4 podemos entrar todos juntos ay que pedo de esos mierdas a ese le acabo de joder la vida ese, 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 ese el enemigo se está cagando en mi no llego, no llego ni un poco ya son cuarenta ya está cuarenta ya duró a poco expectar nada, no, no expectar nada puedo ver los nombres si quiero? a ver a ver he durado a poco ha sido rápido a ver eh, gané algo a ver, probamos otra vez probamos otra vez yo total, acá recién empiezo es la primer partida o sea, me han... me han crujido en 2 segundos lo bueno es que está yo una gente y como dice si son unos me he puesto a pensar que van a van a meter obviamente mucho más, mucho más cosas y van a ir alternando cambiando va por temporadas al parecer de pronto se pondrá algún tipo de clasificatoria o una cosa por el estilo ah, lo de la carrera esta de las puertas falsas eso sí, carga rapidísimo eso... eso se lo doy muy buena me pregunto si me ponen delante porque soy en plan nivel 1 y cosas por el estilo no lo sé ahora, qué puerta será la buena qué puerta será la mala hay que averiguarlo qué buena espéralo, espéralo no se están llevando puesto todo le, la muerte no 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 Hijo de perra Justo, ya puedo joderme con esto Hijo de perra, en serio Míralo A uno Te tiran por cualquier cosa O sea, tocas mal a alguien y caes Como la vida rima, como la vida misma No me consigo ni más ágil que este bichito Una más Y así se verá, el lento proceso En el cual uno empieza a mejorar Al principio no llego ni a la meta Y ahora justo uno último Hay unos tiktok que son buenísimos Hay unos tiktok que son Las risas Que uno se empieza a dar la vuelta Se pone en la meta Y empieza a saludar ahí Y luego eso Luego te funden Eso sí, ¿cómo será ahora en adelante? Supongo que lo de caerse ayudará bastante para los que son muy muy buenos Porque esto como son Como comillas de habilidad Como comillas de habilidad La gente que ya domina Ya sabrá De haberme leído mejor los controles Me dio algo de shift Y creo que es saltar y control O saltar y shift Justamente Ah, no, es totalmente aleatorio Donde aparezco Capaz debería apretar mucho espacio Para poder forzarme a saltar Soy un mierda Soy el que agarra Soy el que todo el mundo odia Yo solo vengo a joderle la vida al resto Hay otro que es rosita como yo Yo no soy más en alguno para poder Esta, por acá Yo no soy más en alguno para no caerse Yo vivo con la cadera en el suelo Este Big bully Toma De 24 De 24 De 40 Me siento muy orgulloso a mí mismo Hoy voy a dormir como un angelito En plan Buah Hoy Hoy soy Dios Mi nombre va a ser FallGuy2124 O me puedo cambiar el nombre algún día Y llamarme A ver Ah no, si todo el mundo tiene nombre FallGuy No se cuantos Pues es que yo lo vi en A ver, a ver, a ver Que toque, que toque Si me toca algo cooperativo Estoy jodido Yo pensaba que lo de Lo de que te decía FallGuy El nombre Ese nombre de usuario así Genérico Yo pensaba que era en plan Como en el Fortnite Que tengo entendido Que vos te podés poner el Uuuu Lógica Estoy jodido Que te tenías que poner Y me tenías que acallado Porque te ha puesto atención Y aún así no creo que No creo que lo supere Pensé que era en plan Un filtro que vos te ponías Para que tu nombre no se lo conociese En Si estás grabando en alguna plataforma O algo por el estilo Pensaba que era eso Supongo que entre las paredes De tres nos podemos caer A ver Naranjas Estoy sobre una naranja Tengo naranjas a los costados Voy a moverme acá Ojo, estoy en naranja acá Y tengo una sandía al lado Naranja sobre mi sandía al costado Oye, me quedo acá ¿Cayó alguien? ¿A que lo pienso? A ver Tengo sandías a los costados Estoy sobre una banana Allá hay una naranja Soltame Mierdas Creo que estoy sobre una banana Si no me equivoco Ah, pues sí Me salió el alma Ahora que me estoy dando cuenta De mí mismo Soltame Mierdas Naranja Uva Banana Bien Manzana Pues Yo me fui con el 22 Si salía algo Oh, que buena Flavula es victory Me gusta eso Me gusta Tengo otros logros Se fueron tres Andro Que seguirá Por curiosidad Ahora Me toco unos equipos Me crujen Porque tengo que confiar en gente Y lo que más Lo que menos disfruto en un juego Es confiar en un equipo Confío en mi habilidad Poca Pero confío en ella O sea Hasta donde llegó Otro que correr Carrera Y te cae fruta Es que va la fruta La fruta voladora Estuve mientras tanto Preguntando que podía Pues Era así que corta Pero me lloverá Mierda por todos lados Eso sin duda Esto puede llegar a 18 Ah, con control Con control Uy, comí mierda Uy, comí Qué conveniente Qué conveniente Comer Ahora mismo Ah, va bastante lento Vas bastante 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 Lento Hasta luego Toma Qué frío Quedarte saltando De la aire Y que se termina La carrera Justo al frente tuyo Como esos dos ¿Sabes lo que me gusta De haber perdido Las dos primeras Así tan De golpe Y ahora estar Avanzando a la tercera Cuarta ronda Que ya no Que Se ve que Al menos Me he movido un poquito No es en plan No, es que He jugado un poquito Juega 10 partidas No, nada Las tres primeras Las estoy grabando Ahora mismo ¡Equipo! ¡Me cago en Dios! Este es el de empujar La pelotita Espero que estemos Todos conscientes Del hecho De que voy a Porque sé que al final Vos podés ir a joderle La vida a la gente Y vos estáis conscientes Que voy a joderle La vida a la gente Espero que estemos Todos conscientes De ustedes ¿Cuál soy? Amarillo El azul Toma Mira, mira, mira Mira como papi lidera Mira como papi lidera La pelotita Mira, nada mal Nada mal Nada mal Joder, nada mal Nada mal Mira, mira, mira Mira como papi lidera Mira como papi lidera Papi sabe lo que hace Papi sabe que va a esta mierda Sí, hombre, sí Sí, hombre, sí Adiós estúpidos Como domina papi el juego Como domina papi el juego Mira, mira, mira Team play, bitch Uh, toma De nada, chicos De nada Lo lamento No quiero decir Que están peleándose aún Se están matando No quiero ser el que No quiero decir No quiero presumir El hecho de que yo fui El que lideró la partida Pero bueno Lo lamento de decirlo Pero el MVP me lo llevo yo ¿Ven que le dije Confío en mis alias? Pues nada de esto A la siguiente van a crujir Pero ahora me llevo Con la satisfacción De haber sabido que lidera la partida Se están haciendo mierda Lo lamento, chicos No pude cargarles la partida Lo lamento Lo lamento Por cierto Ah, ¿puedo girar? Oh, qué rico Puedo girar La bola roja está clava en el sitio Ya está, perdieron los rojos Los rojos van a comer mierda Vamos muy fuerte Eh, pues están parándola Han logrado pararla Toma Le he cargado la partida al equipo Me siento raro Contra orgulloso de eso Eh, quedamos poquito Dos Entre los doce mejores Estoy Re contra feliz Y esta ya se Esta ya se decide, ¿no? Ya está la última No me confío Agarrar la corona En la tercera partida Pero Uh, este es jodido Vengo entrenado un poco En Minecraft Pero no, 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 no Este es jodido Igual me gusta más este Que el de ira por la corona Me gusta más este Pero Estoy jodido Más que nada Para haberte metido en cuenta Que estoy justo en un bloque Rodeo a toda gente Así que no puedo saltar No puedo ser tonto Por echar al fondo Caí de, caí de golpe Al último Hermoso Precioso Preciosísimo De ser el puto MVP De la partida Que me crujan de una A caerme 10 pisos de una Hermoso Fue preciosísimo Puedo pasar con la lata Y en plan Un like Para este pobre mierdas Un like Para el fail Un like Ah, voy a decir ¿Me puedo ver a mí mismo? No, ahí está Fui el primero en caer Por cierto Así Así tan hermoso Como suena Tanto se agarró Por cierto Caí 10 pisos Caí 10 pisos Derecho Derecho Lo vacío Nada, toma Luego, amigos Lo que pasa es que quería saltar Y hacer el Ojo Totalmente mi culpa Quería saltar y Y hacer el Toma Hasta luego Quería saltar El lobo puede ganar Ojo Ojo Que el lobo está de mi equipo El cabeza del lobo Quería Como ya meto Saltar Pues creo que gana Él Tiene toda la escena Para él solo Y lo demás ¿Dónde están? Ah, el otro El tizerto está de mi equipo Creo Más que en ellos dos Uh, pues Uh, el lobo Lo tiene jodidísimo El lobo lo tiene jodido Uh, el lobo está en la mierda El lobo está en la mierda El lobo está El lobo ya murió El tizerto Creo que está en mi equipo Creo Oh, está en mi equipo O está en el El O está en el rojo No me acuerdo Muy buena El Falga El 12-49 Epa Llego a mi tercera partida La tercera ronda Es instantáneo Hermano La última ronda Es instantáneo Estoy totalmente orgulloso Aunque haya caído De repente Diez pisos de una Pues un poco sí La verdad Tiro cuánto nivel subo Ahora hago Con lo que gano O lo que sea Que pasa Estoy intentando subir el ánimo O sea Mi depresión No puede poner No Igual la verdad El juego es divertísimo Muy bien Error Recibir información Del server Viste cuando tu victoria No cuento la mierda Pues un poco de eso Pues me como una mierda Play Me veo así como Punto Guión bajo Punto O sea Literalmente O sea Lo que es experiencia Y cosa No me la dio Como si nunca Hubiese jugado Pues ha pasado todo He jugado bien He jugado para el culo He jugado dos primeras Este más o menos Tengo una idea Lo mejor que puedes hacer Es correr En dirección A las flechas Si vas en contra Te pasa un poco Como el de las frutas No llegas a ningún lado Básicamente Acá estoy Tengo una gana De tener skins Así Todas bonitas Esta gira así Y no noto La matricula Ah Míralo Van pelotas No me voy a parar Mientras corría Si sale otra pelota Me cruje No Joya No 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 Me cago en Dios Ah Subo Subo Para acá Está bonita Mal Me imaginaba Que había un avión pozo Perfecto Hermoso Al resto de gente Que aprendimos también Que En el momento Que me Que pierda Me saco instantáneamente Para que me den Para que los puntos Pues le den la gana De quitar Así me ganan de robar Con mi cara Me he sentido robado Ultrajado Un poco abusado Siento que me han tocado Por muchos agujeros Incluso que no conocía 39 calificados Es divertido La verdad Aparte Le da un toquecito Que sean partidas Súper rápidas Que encuentre Que pase al siguiente Así 1, 2 1, 2 Al siguiente Por ejemplo Cosas como el LOL No me gustan para nada Porque siento que Si ganas Está bien Que bonito Gané Qué lindo Qué adorable Me he peleado Con 9 o 10 personas Uhhh El de los huevos Uhhh Este es jodido ¿Deberé cargar El Xbox otra vez? Lo veremos Bueno Y La concha De tu madre Soltada carajo Mi objetivo es joderle La vida a la gente No, no Bueno Montonero Mi objetivo es ser montonero Evo 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 Gato Que anda haciendo Con mi huevo De huevo No he aprendido Cómo agargo un huevo Ah Tengo material apretado Y ahora logré sacarlo a punta A punta de usar mi cuerpo Evo gato Este me ha un huevo dorado incluso Evo gato, que anda haciendo Evo gato, guachín, guachín, que anda haciendo Que anda haciendo con mi huevo Evo gato, gato, gatín Evo gato, que anda haciendo Evo gato, topillo, topiola Evo gato Haciendo habilidad en el suelo Ese está ahí parado esperando Estos están parados ahí esperando que pase algo Hola, vengo a robar Vengo a robar, vengo a la villa, viste Eh, guachín, compartí Compartí, no sea Muy bien Eh, vos gato, vos Vos gato, larga los huevos Este huevo no lo va a contar Eh, me ha separado Me ha separado, me ha separado, me ha calificado Me ha separado y todo Mi objetivo es romper las pelotas Romper los huevos, nunca mejor dicho ¿Quién perdió? El rojo, ¿no? Ah, el azul Pensaba que había perdido el rojo Porque el rojo los veía como muy jodidos Fui como otra vez a joder el rojo Eh, pues nada mal Ah, lo que decía Y en el LOL Ponele que tienes una partida esa de 50 minutos Que se alarga un huevo y medio, 40 En mi época por lo menos las partidas se ponía hasta una hora tranquilamente 40 minutos ahí, vos te querés cortar los huevos Encima si perdés sentís que perdizaste todo ese rato Te peleaste con medio cristo, eso sin duda también Este como el muro, el muro este, el muro demoníaco Acá en Argentina tengo otro nombre Que lo dirigí a Marley Uy, 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 uy Acá es fácil, pero después se pone jodido Mira, las rondas son de minutito y pico Son duran minuto 20 O sea, aunque te jodan esta partida Que va a joder Como ahora, que me acabo de joder Básicamente Pues es que pensás Me engañó la vista Totalmente me engañó la vista Pensé que eran dos bases Y luego una que venía así Así alargada Como para saltarla Me jodió No sabía que era una caja Bueno, no voy a ver Porque me roban los puntos y eso Se los lleva el que gana El mundo de la doble paloma Qué bonito Posiblemente me echó una última Es normal tener miedo Es normal tener miedo Ah, mira Algún Any missing reward Solo reclame durante el next login Uh, a ver Haré un mini cortecito Voy a reclamarlo O sea Solo recibiré Solo recibiré los premios Cuando me relogeo O sea, cuando básicamente creo que Ah, no Sí, sí, sí Me lo dio Me lo dio Y que Tengo cal ¿Te gané algo? Outfits ¿Por qué me dé color? ¿Patrones? ¿Tengo alguno? Las rayas me hacen No me hacen ver gordo Mi cara tengo la misma Pues tiene otras caras Ay, ahora soy un lobo Ya soy furro Y lower Botitas Es raro O sea, supongo que se lo da Todo el mundo Pero No, no Yo voy a ser un furro Ahora seré un furro Me gusta este patrón Me gusta este Vea conmigo No, no, no Este, este Celebación tengo La, esta No, jugamos Bueno ¿Comprar algo con esto? Eh, espera ¿Se puede comprar algo con esto? Get Q2 Supongo que es Obviamente, sí Es Mitrosas secciones Pero igual Aunque mitrosas secciones En un juego Se ganan jugando Así que Depende ¿Cuánto está en esto? Depende ¿De qué depende? De 1800 He jugado 2 Y creo que he ganado 900 y pico Esto Esto se gana ¡Eh! El de la El patrón de la De la El de la Como ya Esto es el de Del S-Store El de este De Enter the Gungeon Mira Puedo tener una cara roja O sea Ganar Hay una moneda especial Que es el Ganar juegos Para tener este Tiene que ganar 5 juegos Que buena Interesante Patrón de corazoncitos Patrón Pies de pollo Este tendría Regging O sea Rojo Tengo que Tengo que ver Haber ganado No sé Haber ganado uno Claro Me cayó una moneda Que ganás Está bien Juego una última Así me crujan En la primera ronda Juego una última Y ya está Pero eso Son cortitas Así que Tampoco se siente Mucha pérdida Ahora tuve suerte Con el equipo Que me tocó Muy buen equipo Las últimas dos veces Me tocó Un equipo malo Supongo que tiene Ese De recontra Frustrante Toma Partida completa 60 personas Lo único que sí criticaría Es un poco Lo de los premios Que por algún motivo Siempre me lo están Me lo están jodiendo Me gustaría ver la pantalla De ver Felicidades Ha ganado Experiencia Molinos Joder lo veo Ahora soy un furro Ahora me siento bien Hay un nuevo Por ahí Ahora soy un furri Mamá Yo te Estás Según yo sé De mí ¡Uy mierda! Lo vi recontra Tarde Lo están zamurriendo Como quieren Bueno No importa Llegué Ahí no me he subido Sé que se puede trepar De una manera Bueno Nunca sabe cómo se trepa ¡Auxilio! ¡Me violan! Ahí está No llego ni en pedo Pero Pasa que Sé que se puede trepar Sé que puedes hacer Que el monigote Se enganche y trepe Pero ya perdí Estaba de una Pero Jugaré a otra Eso ya queda Eso ya queda más Claro Solo tengo una oportunidad Si le engancho Está bien Si no Perdí ¡Ay! Bueno, le enganché Bueno, ya que voy Ya que voy Ya que perdí ¡Ay! ¡Me cago en Dios! Lo intenté Una más Porque no es suficiente Ahí Pero darme Lo que Eh, mirá Pero darme Lo que si ibas por ahí Llega No sé cuánto Ah, si te he jugado O sea Si es eso O sea, literalmente ¡Ah! Ah, hola Fall frog Eh, toma Un logro incluso Toma Llegué ¿Qué aprendimos chicos Con pasís Sin con saliva? Muy bien Ya está, no Ahí están los últimos Los últimos Me han samurrado Por todos lados Me han tocado Por todos los sitios ¡Ah! ¡Auxilio! El ventilador Me está violando ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Es todo gracioso Es todo gracioso Los últimos 60 ¿Por qué hay agujeros vacíos? Supongo que sea la gente Que dejará la carrera Como que no 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 Te apunto a preguntar ¿Por qué puedo? ¿Por qué puedo? ¿Por qué elijo La siguiente carrera? ¿Qué pasa? Bueno Mira Mira la siguiente carrera Que no vas a jugar Me estoy metiendo la siguiente carrera Me estoy metiendo la siguiente carrera Y me estoy jugando En plan Eh, mira Ah, pues nada más Bueno, 30 A poquito, a poquito Paso, pasito O sea, supongo que ganar Obviamente tengo un huevo más Ah, claro Mientras Claro, si Como solamente Como la perdí En principio Claro, no me dan nada No me dan una mierda Pero Si yo ganase Supongo que la quinta ronda Claro, por eso Por eso llegas tan lejos Te quedas pensando también Cuánto tiempo durará El Hype Por el Fall Guys Si podrás mantenerlo fresco Y cosas por el estilo Yo creo que sí Porque el juego Por lo menos Como no hay chat No hay tonterías Solo puedes jugar con tus amigos Y cosas del estilo Salvo los tres tontos Que te agarren y te sueltan Los tres tontos Que te agarren y te tiran Y te pueden joder Salvo eso Que es la única queja Que yo he visto en general Por lo menos en Twitter Y en Facebook Y en todos lados Salvo eso No he visto que haya Más jodienda que eso ¿Cómo sería un Unigote Fall Guys Con skin mía? O de Wallenrad Con los cuernitos O de Armilo Con una florcita en la cabeza Tiene que ser Treglementador Porque encima son dos bolitas A ver ¿Dónde vamos? Por acá Ah, pues en todos Me golpearon Por acá Por acá también Me tiene como muy confiado Por acá también Joder Auxilio Me violan Que buena Hasta luego Estúpidos Toma el segundo Joder Nada mal Nada mal Tiene que haber seguramente Un logro Tiene que ser Me la juego 100% Que tiene que haber Un logro De llegar el primero Tiene que haber segura 100% un logro De llegar el primero O llegar el primero Y otro De llegar en plan El último Pero en plan El último Y que se clasifiquen Tiene que haber 100% ese logro Tiene que serlo Seguro Si no Yo lo hubiese puesto No, pues llegué el segundo Nada mal Muy interesante eso Que en una partida Se te puede dar llegar Intentamente El primero o segundo Y otra partida Llegar Ni llegas A ver que toca Con la tontería He dicho Una partida más Una partida más Ya voy 35 minutos Grabando Y ahora si llego Si llego a subir Lo tengo que quitarlo Son las 8 en punto Y yo lo subo Lo olvido a las 9 Uhhh Este no lo he jugado Este sé de qué trata Pero no lo he jugado nunca Este va girando Tiene que procurar No caerte Y solo puedes ir a 15 Hoy somos como 30 Y aquí hay una pared No, no, no Pared no Me estoy echando puesto Me estoy echando puesto Medio cristo No, no Acá quiero estar No, acá tampoco Acá quiero estar Ah, no, no Eliminado 6 No, no Que tienen que quedar 15 No, no Pueden ser eliminados 15 El eliminado Lo leí muy muy mal O sea Uff Quita medio mierda Quita medio mierda Se ha caído otro Uh, va rápido Va rápido este Uy, Dios mío El del centro Cómo se mueve Toma, calificado Qué buena No sé en qué momentos Se han caído Pues se cayeron Pues nada mal 22 Peme a 2 Me hicimos mierda La segunda Llega al final La tercera Quedé por la mitad Uy, ahora me viene un equipo Seguro que viene un equipo ahora Equipo El de los huevos Uh Usa Usa sheep Para agarrar huevos Bueno, el objetivo Es el mismo ¿Cuál soy yo? Busco un furry El azul ¿Soy yo o somos menos En mi equipo? Somos menos Esto es mío Suéltame medio Mierda Sí, claro Capo Hijo puta ¿Cómo tiro el fuego ahí? Sí, claro Esto es mío Si mi cuerpo me permite moverme Auxilio Vengo a joder Uh Uh Teto tiene huevos No estoy haciendo nada Me estoy jodiendo O sea, los rojos Más huevos que esto No va a tener Mi equipo Mi equipo, por cierto Está en la mierda Mi equipo está en la mierdísima Misma Sí, por cierto Nadie va con el amarillo A joderle la vida Quita media mierda Quita media mierda Quita el oro de mierda Toma Hasta luego amigo De tome Buena bro Vengo a robar Hasta luego amigo Gracias por dejarte robar amigo Quita El huevo dorado Los huevos dorados Quita Crack Máster Mastodonte Fiera Uh Perdimos Perdimos No Me hicieron mierda Ah Report Equipo Que no carrea La partida Report No carrea La partida GG Wellplay GG Easy Ah Report Team Hacen KS No sé Terminología del LOL Que nadie le importa Debería salir mejor Ah Block Party Mirá Este es el que salía Ah Este de acá Este de acá Es el Pues 4 o 5 partidas Me he jugado Muy tranquilamente Uy Este va Este va con Con el casquito De la bala A ver cuánto me dan 200 Por ganar Sí Mirá Aquí van Por ganar Dos partidas De las 5 Que creo Jugó a 5 o 6 215 No está mal La cantidad Que me dieron Y luego me dan Un patrón Ahora Mirá Mirá Mi equipa Si es mi color Bueno Es lo más parecido Violeta Gay Acá es 21 21 Me digo Déjame ver el nombre Pero bueno Voy a ir Por acá Nivel 3 He tonteo un rato Me lo he pasado bien La verdad Lo he disfrutado Mira que yo no soy De jugar Competitivo Contra nadie Ni nada No me gusta Para nada Pero este Me lo pasé Muy bien Fue muy divertido Con la tontería Supongo que no me ha pasado Las cosas Con la gente Se queja La verdad Pero ha sido Muy divertido La verdad Me la pasé bien Bueno Espero eso Ya pasó bien A ustedes también Se han reído Un rato Con las cosas Y nos vemos Hasta el siguiente video Se cuidan todos Bye Bye